Y nos encontramos con Luca Basualdo, que es un deportista paralímpico, que nos va a contar un poquito qué actividad desarrolla en el deporte paralímpico. Hola, saludos a todos. Me llamo Luca Basualdo, soy oriundo de Cilio Pélico, pero hace muchos años que ya vivo en Villa Madaria. Hace unos 10, 12 años que empecé primero con la natación, a modo recreación, pero profesionalmente me estoy dedicando a las pesas, al levantamiento de pesas. Eso hace del 2011 hasta la fecha. Y he hecho otros deportes paralelos, como tiro con arco, tenis, ping-pong y atletismo, que dependiendo de la semana voy haciendo un poco de cada uno, pero bueno, más me especifico por lo menos lunes, miércoles y viernes en el gimnasio. Para entrenar con el press de banca y martes y jueves con la natación. Y bueno, trato de combinar un poco con el atletismo y el tenis. Ese es un poco mi quehacer semanal con el deporte, digamos. Lo tomo más desde un lado de entretenimiento, de inclusión, que de competitivo. Pero bueno, aprovecho también a competir, que se me dan las posibilidades. Y bueno, y eso me ha dado la opción o el honor de participar en muchísimos lados, siempre saliendo desde los primeros puestos hasta el último. Pero bueno, yo a veces, mi verdadera competencia está en el entrenar diariamente. Y el día, a veces, el día de la competencia lo tomo más tranquilo como algo más para reunirme con mis colegas y tomar mate que competir contra el otro, tratar de derrotarlo. Así que bueno, si bien la justa, digamos, el momento competitivo es ese, pero yo trato de ponerle la máxima diversión y pasarla bien. Más de todo, a veces, cuando me toca viajar a otros lados, conocer lugares que antes veía por la tele. Y bueno, se me da esa posibilidad y ser un invitado más de honor de las invitaciones que me hacen, digamos. Y queremos contar a la gente que vos trabajas y estrenas. ¿Cómo hacés para completabilizar eso? Porque hay que trabajar ocho horas por día y después ir a estrenar. Sí, se complica un poco porque no solamente es el trabajo común y corriente que se hace administrativamente a la mañana, sino son horarios rotativos, digamos. Como por ejemplo, estoy trabajando toda la noche, de 22 a 6 de la mañana. Y habré dormido una hora y media, dos horas, y viajamos para acá. Y bueno, pero no me importó, como yo les decía recién, no me importó nada de que hubiese quedado, de haberse descansado dos horas nada más con tal de venir a este lugar. No hubiese hasta pasado largo, digamos. Como es algo que el deporte me atraviesa totalmente. Y bueno, aunque sea por un minuto o dos segundos que tenga esa participación mía, yo ya me siento hecho y lo aprovecho segundo a segundo. Así que bueno, agradezco nuevamente la invitación que me han dado. Así que bueno, cuando quieran, cuente conmigo y los días que sean. Y acá estaré, contando con mi apoyo y brindando a la gente otra forma de hacer competencia que por más que esté limitado, se puede competir y disfrutar de cualquier tipo de deporte. Bueno, para ir cerrando, realmente soy un ejemplo de vida. Y te dejo la cama del TSR porque llegamos a Alto Alegre, Silvio Pélico, que le mande saludos a la gente que tanto te conoce y que te vio de chico por ahí jugar al fútbol del CUS o ir a la escuela, Silvio Pélico. Sí, bueno, mando saludos principalmente a mi familia, a mis viejos que viven ahí en Alto Alegre, a Ricardo y Susana. Y después, como siempre digo, un saludo a todos los que me conocen. Y bueno, me crié en la escuelita rural Esteban Echeverría, ahí en el campo La Lina, es campo Santa Teresa, pero bueno, lo conocen más como La Lina, donde fui toda la primaria y después, bueno, me terminé de recibir en el viejo IPA número 8, que ahora es el 216, Francisco Conrado Rosenbuch de Alto Alegre. También hace 20 años que me recibí y bueno, agradezco esa otra educación, así como también a ver en mi otra vida, como siempre digo, mis otros 25 años cuando caminaba antes de tener el accidente y bueno, ya trabajaba ahí en las inferiores de Silvio Pélico y después hice reserva ahí primera en Alto Alegre. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.